Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este YouTube Podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a proceder a la lectura de la primera parte de un relato incluido en mi libro El Silencio de los Locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Hoy voy a leer la primera parte de Un Lazo Sagrado. Era lunes, la media mañana del lunes para ser más exactos. Yolanda estaba frente al edificio de la Delegación de Hacienda. Hacía meses que le reclamaban unas facturas pendientes y ya le habían amenazado en varias ocasiones. Atravesó el enorme recibidor y se detuvo a esperar el ascensor. Le resultó extraño no ver a nadie más. Cuando las puertas se abrieron, alguien dijo algo a su espalda. Espéreme un momento, por favor. Yolanda no miró hacia atrás. El solo timbre de esa voz le hizo sentir un húmedo escalofrío. Un hombre entró con ella y las puertas se cerraron tras él. Su sastre era de los buenos. Tenía un bonito pelo rubio, cuidado y bien cortado. Un reloj que quitaba la respiración y un elegante maletín, tan caro que Yolanda tembló de nuevo. El hombre tenía un color de piel estupendo, con uno de esos morenos de solarium, bueno, bueno. Por lo que se podía intuir bajo su ceñida camisa blanca, pasaba sus buenos ratos en el gimnasio. Sus pupilas eran transparentes. Los labios recortados con precisión y sus preciosos dientes eran de un blanco nuclear que no parecía de este mundo. Era tan perfecto que parecía gay. Yolanda se sublevó hasta su último pensamiento. No estaba dispuesta a que ese Adonis se desperdiciara. Fijó su mirada en las lagunas de sus ojos y, sin más, detuvo el ascensor. El hombre no movió ni un solo músculo de su tez perfecta. Yolanda lo observó con descaro. Sus muslos parecían de acero. El culo prometía aún más que la más loca de sus fantasías. Ante la pasividad de él y sin mediar palabra, Yolanda lanzó la mano derecha a su entrepierna. Él no parpadeó siquiera. A ella el corazón le giró alrededor del estómago. Ardía en deseos de montar a quien prometía ser una máquina de placer. Abrió su bragueta, buceó entre delicados paños y, cuando se hizo con aquel tesoro, no dudó en ponerlo a funcionar. —¿Y te lo tiraste? —Así sin más —preguntó Lady Di asomando sus rulos de colores por debajo del secador. —¿Qué querías que hiciera? ¿Pedirle permiso a su madre? A la Yoli, como le gustaba que la llamaran, le encantaba hablar con las clientas de la peluquería. Le gustaba chismurrear de todo bicho viviente. Pero de verdad, de verdad, lo que le ponía era hablar de sí misma. Esa era la cosa que más le gustaba en el mundo. No había chisme, ni asunto, ni tragedia, ni gozo que no acabara, antes o después, debatiéndose entre los secadores de la estileuse. Puede que la peluquería no fuera la mejor del pueblo, pero todas las vecinas coincidían en que era la más divertida. Yolanda y Raquel, las dueñas y únicas empleadas, daban a la tijera y a la lengua con la misma precisión. En ocasiones, hacían algún trasquilón que otro. Pero como decía la Yoli, no hay nada que no se arregle cortando un poquito más. Quizá ese fuera el motivo por el que algunos maledicentes del pueblo les llamaban las esquiladoras. —Bueno, ¿y qué tal? —insistió Lady Di. Todos la llamaban así, porque era fea, gorda, vulgar, sudaba generosamente y a ordinaria no la ganaba nadie. Igualito que la princesita inglesa, solía decir Nino, autor de la gracia y comadre por vocación. A él le apodaban el Onane. Y dicen que el mote, en este caso, sí que estaba bien justificado. —¿Pero qué marujas que sois? —dijo la Yoli entre risotadas. —Pero si te encanta contarnos tus ligues —replicó Lady Di. —¿A quién? —¿A mí? —Anda ya. —Venga, no te hagas la señora ahora. Cuenta. ¿Qué tal? Ahora era la flatu quien insistía muerta de curiosidad. Tenía la cabeza envuelta en papel de plata y el cuerpo en una manta raída de cuadros. Aquellos temas de conversación eran la única cosa que le ayudaba a sobrellevar los fríos criminales a los que la sometían los tintes de la estileuse. A la flatu también la bautizó Nino. Fue la tarde en la que abrió un diccionario y encontró la palabra precisa que definía las pestilencias que rodeaban a la pobre mujer. —Pues ya sabes, mujer, un poco como todos —dijo la Yoli, así como sin dar más importancia a sus palabras— sabía muy bien que éstas despertarían en sus contertulias una lucha de ideas, una guerra de emociones por comprender qué había querido decir exactamente con eso de «como todos». La Yoli guardó un estudiado silencio. Contó mentalmente hasta diez. Lo hizo con la certeza de que antes de terminar, alguna de sus clientas rompería el fuego queriendo saber más. —Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que voy a tener que ser yo quien lo pregunte? —dijo Raquel, que las observaba desde el otro lado de la habitación. —¿Preguntar? ¿Preguntar qué? —insistió la Yoli. Yolanda lanzó una mirada cómplice a su socia que ojeaba con desinterés en la revista del corazón mientras esperaba que a la flatu el tinte le quitara diez años de encima. —Mira, chica, yo no sé cómo son todos. Yo solo he catado a mi Paco, y francamente, como todos sean así, no sé a qué viene a hablar tanto de «eso». —Así que cuenta —dijo Lady Di— que además de lo suyo, tenía un marido que era como para echar de comer aparte. De hecho, en el pueblo, todos estaban convencidos de que así lo hacía. —Pues no sé, no sé, ya sabes. No, no sé. Lo que quiere decir la Yoli es que a los tíos les suele faltar entre las piernas lo que les sobra en el pico. Raquel disfrutaba sembrando un poco más de confusión en el lío que se traía en la flatu la y Didi. —Bueno —interrumpió la Yoli creando un poco de misterio. —Faltar, faltar. A este no le faltaba nada. Más bien... —¿Entonces? ¿De marica nada? ¿No? —inquirió la flatu a la que la curiosidad le estaba destrozando los nervios. —Pues no sabría qué decirte. —Bueno, guapa, ¿en qué quedamos? —gruñeron las dos mujeres a la misma vez. —¿De verdad queréis saberlo? —Habla ya que se le van a saltar los rulos, insistió Raquel. —Bueno, pues ahí va. —Me he tirado a monaguillos que movían el culo más que este. Ya está. —¡Oh, mira eso! —Bueno, chica, ya sabes que hay montones de tíos que no saben ni para qué la tienen, dijo la flatu. —¿Y tú cómo lo sabes? —la interrogaron las otras tres. —¿Tupaco sabe algo de esto? —Todas rieron a carcajadas, aunque la flatu no había terminado de comprender la gracia. Tampoco quiso indagar más. No tenía muchas luces. Toda la vida habían tenido que explicarle los chistes, así que en esta ocasión lo dejó correr. —Pues vaya pena, chica. Así que era torpe. —Podríamos decirlo así. Y es una pena, porque no sabéis lo que era aquello. Pero tan... tan... como diría yo... tan grande la tenía. —¡Mía! —parecía un solomillo. —¡Madre mía! —exclamó la flatu mientras refrescaba sus sofocos con un librillo de crucigramas que siempre llevaba en el bolso. Aunque para hacer justicia, Lady Dino se había quedado muy atrás en cuanto al calentón al que Jolie las estaba sometiendo. —¡Joder, chica! Vaya comparaciones que haces. Solo de imaginármelo se me han hinchado las amígdalas. —Aunque bueno, creo que si hay alguien aquí que sabe de mástiles de categoría, esa es la Raquel —dijo la Jolie con toda la sorna que supo imprimir a sus palabras. —¿Eh, guapa? ¿Tú qué dices? —Que eso no es asunto vuestro —dijo Raquel, visiblemente molesta. —Eso había sido un golpe bajo por parte de la Jolie. Las dos sabían que el éxito de su negocio se basaba en el buen rato que hacían pasar a las clientas. Pero también había quedado muy claro que cada una de ellas hablaría de lo que le diese la gana. Si a Jolie le apetecía describir en detalle cada uno de sus movimientos de pelvis, a Raquel le parecía bien. Incluso ella también solía hacerlo antes de conocer a Marcelo. Pero ahora las cosas habían cambiado. Raquel quería a Marcelo. Y ni su amor, ni mucho menos sus muchas habilidades, tenían por qué salir de su alcoba. —Al menos eso es lo que se dice en el gimnasio. —Como te los has tirado a todos, a todos no, mona, a todos no. —Venga, chicas, no discutáis. Intervino la flatu, que era especialista en templar gaitas. Que ya sabéis que el dinero y los hombres siempre acaban rompiendo las amistades. —Tienes razón, Rocío. Pues ese era su verdadero nombre. Es que a veces a la Jolie se le ocurre cada cosa que... —Venga, chica, perdona. Ya sabes que no quería ofenderte. —Vamos, vamos, chicas, no os enfadéis. —Vale, dijo Raquel, dando por zanjada la discusión. Al menos la discusión pública. Si tenía algo que decir a su amiga, lo haría a persiana bajada y en la intimidad. En eso Raquel se había convertido en alguien muy discreto. —Qué pena que Marcelo no fuera de la misma opinión. —Vale, dijo Jolie. —Pero da tanto miedo como dicen. —¡Jolie! vocifiaron las clientes. Marcelo, el novio de Raquel, hacía abdominales de manera compulsiva sobre el suelo recién fregado de su tienda. A él le gustaba llamarlo así, tienda, aunque Raquel prefería llamarlo comercio. La cosa no era pronunciar su nombre más que en la presencia de sus clientes potenciales. Los tiempos habían cambiado y ahora todo el mundo pregonaba ser muy moderno. Pero el día en que murió su tío Abraham, el de la que sería, el mismo día en que Marcelo perdió su trabajo, este decidió invertir su pequeña herencia en un sex shop. Entonces, la modernidad de la mayoría se fue al carajo. —No te preocupes, Marcelo, dijo el alcalde, que durante los años 60 había regentado un club de plaza en la carretera general. Todos estos que se tiran de los pelos por tu decisión van a tardar menos de una semana en ser tus mejores clientes, y si no, al tiempo. —¿Usted cree? —preguntó incrédulo Marcelo. —Cosas más raras se han visto. —Si usted lo dice, mírame a mí. Fui primero concejal y luego alcalde con Franco. Hasta una condecoración tengo. Luego estuve con la UCD. Compartí estrado con Felipe González en las elecciones del 82, o de la mayoría absoluta. Y ahora ya me ves, otra vez más de derechas que nadie y alcalde con el PP. Hombre, visto así, hazme caso. Y no te preocupes, tú a lo tuyo. Y ya me harás una rebajita, ¿eh? Y ya me harás una rebajita, ¿eh? Marcelo no tenía mucha experiencia en el mundo de los negocios. Tampoco en el de la política. Pero la conversación con el alcalde le abrió los ojos a la hora de enfocar su futuro. Llamaron a la puerta con insistencia. Fueron tanto los porrazos que Marcelo, que no tenía la más mínima intención de abrir, dejó sus abdominales para otro momento y quiso averiguar quién era semejante pelma. ¿Qué? ¿Cómo va la venta de pollas? Preguntó Speedy. Pero qué burro eres, chaval. ¿Qué pasa? ¿No es eso lo que vendes aquí? Pues sí, entre otras cosas, sí. Pues eso. ¿Y cuándo me vas a enseñar una? A déjate de chorradas y dime a qué has venido. ¿No has visto que la tienda está cerrada? Ah, sí. Que me ha dicho la Jolie que te acuerdes de lo de la fiesta de cumpleaños de la Raquel. ¿Y para eso has venido? Sí, creo. Bueno, pues dile a la Jolie que me acuerdo. Y dile también que a las ocho nos vemos en el Kennedy's. Oye, que no se entere la Raquel, ¿vale? Vale. Pues anda, ¿a qué esperas? Oye, ¿y tú qué vas a regalarle? ¿Alguna cosa de la tienda? Me cago en... Anda, lárgate de aquí antes de que te meta. Marcelo cerró la puerta tras la partida de Spiri. Con el pomo aún en su mano derecha, se quedó pensativo. No se había olvidado del cumpleaños de su chica. ¿Cómo se iba a olvidar de algo así? Y no, no había olvidado su regalo. Además, estaba seguro de que con él iba a sorprender a todos. Estaba convencido de que todos sus amigotes esperarían alguna joya sacada del catálogo de la tienda. También sabía que a las amigas de Raquel les gustaría verle aparecer con algo más práctico o al menos más romántico. Aunque a ese respecto, el pobre Marcelo siempre tenía sus dudas. Cuando tenía algún detalle que él consideraba romántico con su chica, a ella le parecía una estupidez, un gasto tonto, una cursilada, cosa de viejos, etcétera, etcétera. Su gesto de amor siempre le acababa haciendo sentir ridículo. Siempre parecía salirle el tiro por la culata. Pero en esta ocasión la cosa no iba a ser así. No iba a ocurrir lo de siempre. Marcelo tenía algo especial reservado para esa noche. Solo había una duda que le corroía las entrañas. No acababa de estar del todo seguro de si a ella le parecería tan especial como a él. Marcelo cogió la toalla que tenía sobre los hombros, secó el sudor de su frente y regresó a sus ejercicios de musculación. Marcelo sabía que para follar y para el negocio el cuidado de su cuerpo era fundamental. Pero sin duda hoy su esfuerzo serviría para hacer volar a Raquel. Las cosas iban muy bien y la clientela aumentaba de día en día. Su fama había trascendido los límites municipales. Se le iban las horas del día y también de muchas noches en preparar los pedidos que pasaban a recoger los mandaderos de otros pueblos. La tienda, de modo excepcional, cerraría esta noche. Cuando Marcelo decidió celebrar el cumpleaños de Raquel con una gran fiesta, pensó en encargar a alguien que cuidase del negocio. Pero pronto descartó una idea que a cada momento le parecía más descabellada. ¿A quién podía poner al frente? ¿Quién se ocuparía del comercio si todos los que podrían hacerlo y también casi todos sus clientes estaban invitados al festejo? Este sentido de la responsabilidad de Marcelo era lo que había enamorado a Raquel. A ella, que además de joven y ardiente, era lúbricamente cerebral. Sobre todo, cerebral. Por eso le pareció una buena idea apostar por un novio empresario. Serio, resultón y bien dotado. Y que como amante no era manco. Aunque de este asunto a ella no le gustaba hablar en público. Desde el principio de su relación con Marcelo, Raquel animó a la Yoli para que siguiera sus pasos. Ya estaban empezando a cumplir añitos. Cuando una ya tiene 24, una ya no está para muchos desperdicios, viniendo como vienen las crías. Pero Yoli se sentía una reina. A ella le bastaban su gimnasio y su disco. Allí encontraba sin ningún tipo de problemas musculosos compañeros de cama dispuestos a todo sin decir nada. Le gustaban los tíos con buenos bíceps, bien armados y con el mínimo cerebro posible. De modo que ¿a qué mejor lugar podría ir que a un templo del cuerpo? Aunque en una cosa tenía razón Raquel, la competencia era cada noche más joven y más feroz. Había ocasiones, muchas, en las que aunque su fama le precediera, Yoli no podía competir. ¿Quién podría hacerlo contra parejas de quinceañeras que empapadas en speed arrastraban hasta el parking a sementales enloquecidos que no cabían en sí de gozo? Raquel fingió sorpresa al entrar en el local, pero Marcelo supo de inmediato que mentía. El speedy, que largó tu mensaje delante de ella y descubrió el pastel, dijo la Yoli, tratando de justificar el artificial entusiasmo de su amiga. Espero que finja mejor los orgasmos, dijo Taladreitor con sorna, siempre en busca de la risa fácil de los borrachos. Taladreitor era uno de los más viejos amigos de Marcelo. También fue de los que más le ayudaron a poner en pie su negocio. Fue el primero en apuntarse para acompañarle al Salón Erótico de Barcelona, en donde compró el género para la tienda. Taladreitor parecía la mejor compañía para esta ocasión. Todos conocían su más que extensa trayectoria en el uso de aditivos y complementos, en el sexo y fuera de él, si es que eso existía para Taladreitor. La fama le precedía allá donde fuera, a causa de un accidente que mermó su hombría y aumentó su mala leche. Méritos estos que él consideraba razón suficiente como para proferir todo tipo de comentarios en altavoz y con total impunidad. Hasta el momento, la fiesta había resultado como todos esperaban. Hubo poca ropa y mucho alcohol, conversación escasa y demasiado músculo. La piel brillaba en los rostros de todos. Cualquiera diría que habían terminado con las provisiones de comida de las Tiloés. Las camisetas de licra y los pantalones de ellos parecían dispuestos a reventar. Los pitones de ellos perforaban sus diminutos corpiños. No había ojos suficientes para tanto acero y la ascibia. Cuando dieron las doce de la noche, las alarmas de los móviles comenzaron a sonar. Las luces del local se apagaron por sorpresa y se hizo la oscuridad total. De entre las sombras más profundas, envuelta en un fuerte olor a tortilla de patatas, hizo su entrada en el salón una enorme tarta de nata y fresa. Sobre ella habían colocado veinticinco velas, muchas más de las que a Raquel le hubiera gustado ver. Lucecitas, bengalas y teléfonos móviles iluminaron la escena. Los invitados se arrancaron con un desafinado happy birthday to you, que nadie sabría terminar. De entre las sombras, como responsable de tan dulce despropósito, apareció la Yoli. Estaba radiante y más puesta que nunca. Aún se recomponía de los últimos polvos de la felicidad de los que acababa de dar cuenta en la cocina. La oscuridad fue aprovechada por muchos para hacer mutis. Esto trasladó parte de la fiesta a los servicios, lugar en donde siempre se podía encontrar lo que en un buen sarao nunca debe faltar, vidilla. Todos besaron a Raquel. Algunos, los más necesitados, repitieron turno para compensar los periodos de escasez. Incluso la besaron quienes no sabían lo que allí se celebraba, que no eran pocos. Raquel estaba exultante. Marcelo no cabía en sí. Estaba orgulloso al ver a su nena como una diosa adorada por los súbditos de la noche. Mientras aguardaba su turno para felicitar a su chica, el titanio invitó a Marcelo a compartir su ilusión sobre la barra. Allí se metieron unos tiritos a la vista de todos. A estas alturas de la noche, eso parecía lo normal. Marcelo confió en que aquel empujón le ayudaría a afrontar su gran momento con la fortaleza de ánimo y los huevos necesarios. La Jolie no sabía cómo deshacerse de la tarta que aún sostenía en sus manos. Arrugaba su nariz y resoplaba en un intento por eliminar unos restos de farlopa demasiado evidentes a la luz de las velas y del rayo láser. Miró a su amiga. Trató de enfocar su imagen. Se moría de envidia al ver la cantidad de hombres interesados en besar a Raquel y se propuso tirárselos a todos en cuanto se librara del puto pastel. Pide un deseo antes de... Raquel, balbuceó la Jolie, ajena por completo a su vocalización imposible. Raquel rió a carcajadas. Se partía al ver a su amiga con la razón y los sentidos alborotados. La Jolie empezaba a no tener claro ni el nombre de su madre. No es que a diario razonara demasiado, pero cuando se colocaba, todas sus neuronas se concentraban en la entrepierna. La suya y la de los demás. Pero ayúdame a soplar, Jolie. Casi no veo la tarta. Ya me contarás cómo voy a ver las velas. Las dos rieron. Casi como por arte de magia, el silencio se adueñó del bar. Raquel trató de concentrar sus fuerzas y su escaso pensamiento en el deseo que la Jolie le había pedido. Un deseo que todos esperaban con curiosidad. Eh, bueno, ¿ya estás, hijo Raquel? Muchos de los presentes, sobre todo los entregados a otro tipo de deseos en los butacones del fondo, rogaron que Raquel desvelara su petición. La idea pareció gustar a la mayoría y en unos instantes todos corearon consignas que la animaban a hacerlo. La Jolie se esforzaba por mantener el equilibrio. Raquel, a pesar de su confusión, sabía que los deseos son secretos y que así deben permanecer. Marcelo, haciendo gala de su sentido prudente y responsable, zanjó la situación. Ahora era un respetado empresario de la industria del sexo y su palabra era ley. Besó de modo apasionado a su chica. El arrumaco abrió la veda para el magreo general y fue entonces cuando la fiesta comenzó de verdad. Un momento, dijo la Jolie. Hizo un verdadero esfuerzo por elevar la voz y por hacerse entender. Marcelo, aún no te ha dado su regalo. A nadie pareció importarle un carajo aquello. Marcelo y Raquel sabían de sobra que eso era algo que todavía estaba pendiente. Para el resto de los invitados, había cosas mucho más interesantes en las que ocupar su atención. Jolie comprendió la mirada de complicidad de la pareja. Ante la indiferencia general, optó por pasarse por los baños. Allí, seguro que encontraría a quien sus propuestas le pudieran interesar. Raquel no supo qué decir. Marcelo había puesto en su mano un paquetito envuelto con papel de regalo y una etiqueta de 100 euros. La joyería más renombrada de la comarca. No hacía falta ser muy lince para imaginar de qué se trataba. Pero Raquel, de nuevo, trató de fingir una sorpresa que Marcelo en esta ocasión sí quiso creer. Los dos sabían de qué se trataba. Desde que se conocieron, Raquel solo pensaba en el momento en el que Marcelo se decidiera a pasar por la vicaría. Y por fin parecía haberlo conseguido. Cásate conmigo, Ra, dijo Marcelo con la voz entrecortada. Cásate conmigo, Ra, dijo Marcelo con la voz entrecortada. Se sintió incluso más ridículo que cuando con doce años fue por primera vez al Placeres. La noche en que sus amigos le obligaron a pagar a la entregada filipina con la calderilla que habían ganado en la máquina tragaperras. —¿Me quieres por mi cuerpo o solo por mi negocio? Respondió Raquel, acrecentando la confusión del pobre Marcelo. Este no entendió lo que ella quería decir y mucho menos lo que él hubiera tenido que contestar. —Que sí, tonto. Claro que quiero casarme contigo. Marcelo respiró. Raquel rió nerviosa y feliz. Taladreito le inspiró. Speedy buscaba a alguien que le ayudara a desenganchar la cremallera de la bragueta de sus genitales. La Yoli buscaba un Kleenex y los demás se empeñaban a fondo en sus tareas. Marcelo recobró el color tras el mal rato que acababa de pasar. Raquel le besó hasta casi dejarlo sin respiración. Mientras Marcelo recuperaba el aliento, vio correr a Raquel local arriba y abajo pregonando su buena nueva. Nadie parecía prestarle ninguna atención, así que pidió un micrófono a DJ Moncayo, buen amigo de todos y mejor pincha discos de la región. —¡Joder, tíos! ¡Que el Marcel me ha pedido que me case con él! —¿No te jode? —dijo Raquel luciendo la sortija de 800 euros. —¿Y qué le has dicho? —preguntó una voz anónima desde la oscuridad. —¿Por qué le voy a decir? Que sí, ¿no te jode? —respondió Raquel mientras saltaba de alegría sobre la barra. La Yoli escupió el champán que acababa de sorber para mitigar el sabor del amor. Apartó de un manotazo al desconocido al que aliviaba y se recompuso como pudo. Buscó a su amiga ante la penumbra, pero ya era demasiado tarde. Raquel había regresado a los brazos de Marcelo. Yoli apenas podía tenerse en pie. El marón, que no estaba dispuesto a dejar las cosas a medias, la invitó a rematar lo comenzado. La Yoli se sumió en una inconsciente bacanal que se prolongó hasta muy pasado el mediodía. Queridas, queridos, así termina la primera parte del relato Un lazo sagrado. Relato incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales. Y así más, lo dejamos aquí y seguiremos en próximas ocasiones. Os deseo toda la felicidad del mundo y nos vemos muy, muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!